Tenemos mucha expectativa de que crezcan nuestros emprendimientos y de seguirnos apoyando sororamente entre nosotras, entre nosotras las mujeres feministas. Y vemos con muy buenos ojos, ¿verdad? Y con mucha ilusión. Eso, que nos apoyen, sobre todo si creen en alguien, pidan por nosotros y sobre todo por Centroamérica. Yo espero que ya por lo menos a mediados de año estemos organizados, que ya se pueda sentir una unidad para decidir si vamos a irnos a elecciones y estar unidos, ¿verdad? Para poder afrontar unas elecciones con garantías o si no nos vamos a ir a elecciones con el dictador. Esperamos y apostamos por una salida cívica para la situación política en Nicaragua. Esperamos que tengamos elecciones el próximo año. Esperamos que hayan condiciones para esas elecciones. Nosotros desde aquí vamos a tratar de hacer incidencia en el tema de las elecciones políticas y las condiciones pre-necesarias para ir a esas elecciones. Mis deseos son que Nicaragua sea totalmente liberada de la dictadura, de esa banda de criminal que tiene secuestrado al país de Nicaragua. Pero la realidad es otra. La realidad que nos enfrentamos es con esta banda de delincuentes que tiene secuestrado a Nicaragua, digamos comandado por Daniel Ortega, como un dictador que va a pasar a la historia, como el peor dictador que ha habido en la historia de Nicaragua. Nicaragua Nicaragua Nicaragua